Radio Nacional Argentina presenta Historias de Nuestra Historia Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa Para conocer nuestra herencia en común Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Hola, ¿cómo les va? Que estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Felipe? Qué gusto Vamos a hablar de Borrego Un personaje realmente muy interesante Muchacho que nació allá por junio del 87 en Buenos Aires Que se estudió en tu colegio Sí, sí, sí Colegio de San Carlos Luego Nacional de Buenos Aires Estudió leyes, participó activamente en la independencia de Chile Inclusive fue redactor del acta de la independencia chilena Militar también Militar notable Bueno, compañero de San Martín ¿No es cierto? Primero de Belgrano Con quien tiene ahí un episodio Un tipo muy particular, Borrego Un bromista Y en una formación Tuvo el mal tino De burlarse de Belgrano Belgrano por supuesto lo castigó Como correspondía Después admitió Belgrano Que no tenía nada que decir Desde el punto de vista militar Que era en todo caso un tipo díscolo Pero que era un gran militar Indisciplinado militar Salvo por estas actitudes Que tenían que ver con su personalidad Y también fue por supuesto Un muy buen soldado Un oficial de San Martín Y ahí se cruzó Con una persona que iba a tener mucho que ver En su vida Y sobre todo con su muerte Con Juan Lavalle Es interesante pensar que Estas dos personas convivieron en el ejército de los Andes ¿No es cierto? Borrego y Lavalle Que luego las historias Los volvería a cruzar trágicamente Dorrego se va convirtiendo Además de un interesante militar En un interesante político Es un Ante todo Un federalista Un tipo interesado por la federación Por el interés popular Por qué le pasa al pueblo ¿No? Y tiene un primer altercado Con Puerredón Durante el directorio de Puerredón Sí Un altercado grave Por una nota que escribe Por algunas declaraciones escritas Que con la poca tolerancia Que tenían los directoriales Aquel gobierno tan centralista Y unitario Bueno Lo mandan al exilio Lo mandan a los Estados Unidos Al exilio En un viaje tremendo ¿No? Un viaje muy accidentado Bueno Le pasa de todo En el viaje Pasa por Haití Bueno Una cosa de novela realmente Pero lo interesante Que él va a estar en Bartimor Y en los Estados Unidos Va a conocer a otros exiliados argentinos Como por ejemplo Pedro Agrelo Domingo French Famoso French Y Manuel Moreno El hermano de Mariano ¿No? Y ahí va a tomar contacto Con la teoría federal Se va a interesar mucho En el federalismo norteamericano Y evidentemente Dorrego va a traer Toda esa impronta ¿No? Cuando regrese Ahora qué cosa ¿No? Porque esa parte de Dorrego No la suelen contar No, para nada La parte formativa ¿No? Claro Porque parece Viste Y es más Vos estás hablando De la formación de él Como federal En Estados Unidos En Estados Unidos Exactamente Que era, digamos Una experiencia interesante Democrática Moderna 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 Esa parte es que está charla No, no, no Insistimos acá A partir de la observación Que vos hiciste con Artigas A mí me parece Que es muy interesante El concepto de modernidad De esta gente ¿No? Frente a lo no moderno De un Rivadavia Que aparece como el moderno ¿No? Como las luces de la modernidad La modernidad pasa por gente Como Artigas Como Dorrego Que venían a plantear Algo nuevo Algo distinto Es decir El gobierno popular El gobierno federal La repartición de la renta La relación con las provincias Eso era lo nuevo Lo otro era la continuidad De lo viejo ¿No? Porque digamos que había La impronta española De la colonia Un importante crecimiento De lo ilustrado De manera tal que la ilustración No aparecía como una novedad Como lo moderno Dentro del ámbito De la revolución ¿No es cierto? Así que lo novedoso En todo caso Es lo que traía el plus De lo popular De lo nuevo De lo que venía Algo disruptivo Con esa realidad ¿No es cierto? Son los mismos que Viste Cuando tienen que mostrar otra cosa De afuera La muestran Sí Pero fíjate que en este caso Cuando estás hablando De alguien que tiene formación En Estados Unidos Que lee a los últimos autores De Mavison A Hamilton A todo esto Claro Bueno Esa parte no No, no, no Esa parte no la contamos Como tampoco contamos Como tampoco contamos El Manuel Dorrego Periodista ¿No? El escritor El argentino Amigo de los caudillos Como Felipe Ibarra De Santiago del Estero De hecho Él va Como delegado Al Congreso Al Congreso Al 24 Por Santiago del Estero Una curiosidad Y es ahí donde comienza A observarse La calidad política De este tipo ¿No? De don Manuel Dorrego En esos debates Maravillosos Casi una voz solitaria Podríamos decir ¿No? Dentro de aquel De aquel debate Y vamos a leer Un extraordinario debate Que tiene lugar El 25 de septiembre En 1826 Donde habla Dorrego Van a ver ustedes Vale la pena leerlo completo Creo yo Una parte importante Para que vean Este Como Como pensaba Don Manuel Dorrego ¿No? Dorrego Por lo que acabo de oír Al señor miembro informante De la comisión La razón que ha impulsado A la comisión A privar del voto activo A los domésticos A sueldo Y jornaleros Es la falta de libertad Que suponen ellos Igualmente Que la falta de capacidad Manuel Castro Le contesta Lo saqué por ejemplo Y dije que se notaban Una y otras circunstancias No lo he aducido Por incapacidad Sino Que no tienen Independencia bastante Dorrego Yo no sé Por qué razón Quiere suponerse Que no hay aquella independencia En el doméstico asalariado Que debe haber En los demás miembros De la sociedad Pregunto al señor Miembro de la comisión Los empleados De cualquier clase Que sea Pueden sufragar Castro Sí señor Dorrego Muy bien Los empleados De cualquier clase Que sean No perciben inmediatamente Su subsistencia O al menos Sus empleos No están dependientes Del gobierno ¿Y quién tendrá Más empeño En las elecciones? ¿Un particular Que una y otra vez Podrá mezclarse? ¿O el gobierno Que siempre debe Empeñarse En que el resultado De las elecciones Sea según sus deseos Para poder tener Influjo en el cuerpo Legislativo? Y sin embargo De esto Los empleados No son excluidos ¿Y por qué Lo han de ser Los domésticos Asalariados? ¿Y qué es lo que Resulta de aquí? Una aristocracia La más terrible Si se toma Esta resolución Porque es La aristocracia Del dinero Y desde que esto Se sostenga Se echa por tierra El sistema Representativo Que fija Su base Sobre la igualdad De los derechos Échese la vista Sobre nuestro País pobre Véase Qué proporción Hay entre Domésticos Asalariados Y jornaleros Y las demás Clases del Estado Y se advertirá Al momento Que quien va a tener Parte en las elecciones Excluyéndose Las clases Que se expresan En el artículo Es una pequeñísima Parte del país Tal vez no exceda Una vigésima parte Y es regular Que en una sociedad Como esta Una vigésima Parte de ella Sea sola La que determine Sobre los demás Cómo se puede Permitir esto En el sistema Republicano Esto es Barrenar la base Y echar por tierra El sistema Pero no se ha contestado A lo que ha dicho El otro señor diputado Estos individuos Son los que Llevan con preferencia Las cargas más principales Del Estado Y se les ha de echar Fuera En los actos populares En donde deben Ejercer sus derechos Es posible Que sean buenos Para lo que es Penoso Y odioso En la sociedad Pero que no puedan Tomar parte En las elecciones Esta disparidad No se puede concebir En nuestro sistema Pero aún hay más Señor La independencia ¿Qué independencia Es la que se necesita? Una independencia Tal que no pueda haber Una coacción O violencia Respecto del individuo Que sufraga Y quien puede creer Que estos individuos Desconozcan su deber Al patrón Que diga Ese mozo Que vaya a sufragar Por tal O tal lista No le responderá Este Yo soy libre Y usted no me puede Obligar a hacer esto Me queda la persuasión Y esta persuasión Puede obrar en la amistad Y en las relaciones De sangre Y que Esa dependencia misma No se tiene En todas las sociedades públicas El que es capitalista No tiene dependencia De otro Puede ser que tenga más Y si vamos a ver Esta dependencia innata En ese caso No hay ninguna independencia Y no se puede votar Bueno, espectacular ¿No? Fíjense La modernidad ¿No? La maravilla Estamos hablando De 1826 El Dorrego cuidadosamente ocultado Efectivamente El Dorrego El Dorrego Que no se quiere reconocer Un tipo que además Se preocupa En ese congreso Convocado por los unitarios Por este Dejar en claro Cuáles son Las ventajas Del modelo federal Y así lo Expone el 29 de septiembre Del 26 Cuando se habla Del sistema federal Bajo el sistema federal Todas las ruedas Ruedan a la par De la rueda grande No sé Que se pueda presentar El ejemplo De un país Que ha constituido Bien bajo el sistema federal Haya pasado jamás A la arbitrariedad Y al despotismo Más bien me parece Que el paso naturalmente Inmediato Es el sistema de unidades Al absolutismo O sistema monárquico Nuestra queja Nuestra queja del gobierno Peninsular ¿Cuál era? El que todo lo teníamos Que llevar a Madrid Y yo pregunto Bajo el sistema de unidad ¿No será cierto Que todo O la mayor parte Habrá que traerlo A la capital? Así pues En la opinión Del que habla En las provincias Hoy representadas En congreso Hay elementos Para establecer La forma de gobierno Representativo Republicano Federal El sistema federal Puede hacer Nuestra felicidad Tanto más Cuanto es un sistema Más análogo A los sentimientos De todos Porque está Más en contacto Con el pueblo ¿Y cuál es la base De un gobierno Representativo? Véase Qué piensa El mismo pueblo Es mejor para el país Estrictamente hablando Aquel que sea La expresión Del voto público Y que esté más En contacto Con el pueblo O para hacer Su felicidad O para conocer Los males que sienten Y poderlos remediar Bueno Además una prosa Una claridad Imagínese que esto Lo estaba diciendo Como orador Hablando ahí En el congreso En un Este Un ámbito Bastante particular También es interesante Lo que él plantea En la editorial Del 1 de octubre El 26 De su periódico El Tribuno Donde habla Le habla a los aristócratas En estos términos No os asoréis Aristócratas Por esta aparición El nombre Con que sale a la luz Este periódico Solo puede ser temible Para los que graban Con la sustancia De los pueblos Para los que hacen Un tráfico vergonzoso Defraudándoles En el goce De sus intereses Más caros Para los que Todo lo refieren A sus miras ambiciosas Y engrandecimiento personal En fin Para aquellos Lógico-ligarquistas Que sin sacar provecho De las lecciones Que han recibido En la escuela Del infortunio Preservan firmes En adoptar Los mismos medios De que usaron antaño Para dominar En lugar de proteger Para destruir En vez de crear Bueno, esa era La línea editorial Del Tribuno Este Un periódico Sumamente interesante Que saca Manuel Dorrego Donde además Está Hablando un poco También De cómo debería ser La vida democrática Lo que él Lo que él entiende Que Cómo debía plantearse La asociación Porque se estaba hablando Ya De una situación Complicada De Rivadavia Y él desalienta La posibilidad De un golpe Dice Si en Buenos Aires Se hubiese adoptado Para derrocar El orden preexistente De otros medios Que el convencimiento A la persuasión Y las vías legales Aun cuando el cambio De administración Se hubiese conseguido Habría sido destruyendo Y no edificando Habría sido empleando La fuerza Y no haciendo valer La opinión Porque ésta siempre Calla cuando habla aquella Es muy interesante Recordar estas palabras Porque No van a pensar Los mismos Sus asesinos ¿No? Que lo van a acusar De golpista Exactamente Acá Él podría haber participado En un golpe Derrocando A Rivadavia Pero no lo hace Por estas convicciones ¿No? Que tiene Políticas Es bueno que recuerdes El título Del periódico Porque es el tribuno El tribuno En la época romana Era un funcionario De la plebe Exactamente El tribuno de la plebe ¿No? Los gracos Por ejemplo Por eso él dice No os asoreis Que aparezca un tribuno De la plebe ¿No? Y quienes podían ser Los que podían temer Al tribuno ¿No? Efectivamente Así lo planteaba Y bueno Finalmente Las situaciones políticas Que se dan En Buenos Aires El fracaso rotundo Del modelo Unitario De Rivadavia Hacen que ese congreso Termine mal Que la aventura Presidencial Rivadaviana También Por la guerra Con el Brasil Y todo lo que está pasando La situación económica Catastrófica Con la dilapidación Del empréstito Baring Y le cae finalmente El gobierno Dorrego ¿No? Que tiene que salvar Las papas Ya con un país Dividido nuevamente La provincia Constituida nuevamente Como un estado Soberano Prácticamente Y ahí es donde Entonces Asume Don Manuel Dorrego En 1827 En agosto del 27 La gobernación De la provincia De Buenos Aires Es interesante Recordar Que cuando Asumió Dorrego La provincia Encontró El estado Una situación Crítica Los rivadavianos Le habían dejado Una deuda Acumulada De 30 millones De pesos La onza De oro Desde enero Del 26 Hasta agosto Del 27 Había subido De 17 A 55 Pesos Hacia una Inflación Galopante Un aumento De la Circulación De billetes La Udana No recaudaba Prácticamente Nada Así que eso Es un poco La herencia Que dejé Quizá Vaya la pena Terminar Con un mito En cuanto Al sillón De Rivadavia Sí Porque lo cierto Es que cuando Rivadavia Se va No deja Ni el sillón Así lo cuenta Sí El Así lo cuenta Vicente Fidel López Así que no Digamos más El sillón De Rivadavia Porque no es El sillón De Rivadavia El que está En la Casa Rosada Partió con él Dice Vicente Fidel López Hasta la casa de gobierno Había quedado desmantelada Y sin menaje Sus piezas Estaban reducidas A paredes Nudas Y deterioradas Pues resultaba Que todo el mueblaje Hasta el del despacho Presidencial Traído de Europa Era de propiedad Del señor Rivadavia Y que antes De dejar el poder Conociendo la insolvencia Del nuevo gabinete Para abonarle su valor Había lo trasladado A su nueva habitación O sea que se llevó todo Todo el mobiliario Un hombre generoso Rivadavia Sí, sí, sí Ahora, fíjate que Está bueno esto De hablar de qué clase De gobernante Fue Rivadavia Sí, sí, sí Porque ¿Te acordás que Jauret se decía Que en vez de ser El hombre Que se adelantó A su tiempo Bien podría haber sido El hombre que actuó A destiempo A destiempo Absolutamente Entonces cuando vos Estás dando las cifras De lo que era el Estado Después de Rivadavia No, no Aparte El más grande héroe civil De la Argentina Fue nombrado así ¿No? Por Mitre Sí, sí Yo desconocía Claro, cuáles son Cuáles son los segundos O los terceros Del podio, ¿no? Porque la verdad Que así es el más grande Claro, los veteranos Los dorregos Claro, dónde está El hombre civil Pero bueno, tremendo El hombre más homenajeado A nivel calles Tantas cosas Que tenemos Rivadavia Bueno, fíjense ustedes Lo que fue esa administración Espantosa Y la herencia Que le toca Asumir a Dorrego ¿No es cierto? Esto es así Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Bueno Estábamos hablando Ya del dorrego gobernador El dorrego que comienza A encontrar Esta cantidad De dificultades ¿No? Y es interesante Ver la opinión De la gente norteamericana John Forbes Un tipo que ha escrito Muchos informes Sobre la década del 20 Y del 30 En Buenos Aires Nada más y nada menos Que la gente norteamericana Los ingleses Decían ocultamente Ver a este gobierno Tan extenuado Y desagradado Y alabando oriental Tan disgustada Por sufrimiento Sin gloria Que tenga que consentir En el acariciado Proyecto de su independencia Garantida por la Gran Bretaña En otras palabras Una colonia disfrazada Está hablando Del plan De la independencia oriental Por la que están Presionando fuertemente A Dorrego Dorrego Va a tener La triste misión De firmar la paz Con el Brasil Que incluía La independencia De la banda oriental A pesar de su De su no voluntad No tenía como Sostener esa guerra Y evidentemente Se ve forzado A firmar la paz Y eso comienza A ser un elemento Político Muy importante Para los unitarios Para trabajar La moral De las tropas Que vuelven de Brasil Victoriosas En el campo de batalla Pero derrotadas Diplomáticamente Una división A medida del imperio Efectivamente Y ahí Un gran operador Tremendo operador Del militarismo Manuel José García Verdader artífice De esta derrota diplomática Un hombre que trabajaba Para los intereses británicos Nítidamente No es que podamos decir Parece un agente inglés Era un agente inglés Lo recuerdo una calle Aquí en Buenos Aires Exactamente Marracas Manuel José García De manera tal Que el que va a pagar Ese costo político Es el inocente Digamos Que es Justamente Manuel Dorrego Hombre que suspende El pago de la deuda Por considerarla Completamente legítima La deuda De la Baring Brothers Pide revisar Absolutamente Esa deuda Pone una política De precios máximos Para los alimentos básicos Control de precios Bueno Una cantidad de cosas Que tienen que ver Obviamente Con un gobierno popular Y también De acercamiento A las provincias ¿No? Una espada con cabeza Una espada con cabeza Claramente con cabeza ¿Cómo la otra? La otra es la sin cabeza ¿No? Dicho por alguien Que en principio La admiraba A la valle Que es Echeverría Un hombre que inclusive Va a participar De una locura posterior De la valle Que va a ser la invasión Argentina Bajo bandera francesa En el 38 ¿No? Durante el bloqueo Pero bueno Evidentemente Cuando Dorrego Asume Ya se está preparando El golpe ¿No? De alguna manera Los unitarios Están pensando Que este gobierno No va a durar Que no quieren que dure Y lo dice claramente Apenas asume Dorrego Julián II de Agüero En la carta A Vicente López Vamos a leer Lo que decía Agüero No se esfuerce usted En atajarle El camino a Dorrego Déjelo usted Que se haga gobernador Que impere aquí Como bustos en Córdoba O tendrá que hacer La paz con el Brasil Con el deshonor Que nosotros No hemos querido hacerla O tendrá que hacerla De acuerdo Con las instrucciones Que le dimos a García Haciendo intervenir El apoyo de Canning Y de Ponsumbi La Casa Baring Lo ayudará Pero Sea lo que sea Echa la paz El ejército Volverá al país Y entonces Veremos Si hemos sido vencidos Impresionante ¿No? O sea No es que el hombre Sea un astrólogo Estaba diciendo Cuál era el plan unitario ¿No? O sea Claramente Dejemos lo que gobierne Vamos preparando La maniobra Político-militar Este Nos va a apoyar Inglaterra El golpe se va preparando La preparación Un golpe anunciado ¿No? Así Pero tienes una diferencia política Con Dorrego El plan que tienen Es un plan del imperio Absolutamente Es un plan donde claramente No importa Ni el voto Ni la opinión popular Los tipos van más allá Y se va a cumplir Taxativamente Ese plan Por supuesto ¿No? Es un plan anunciado Donde lo van Lo van modelando Y lo van armando Y efectivamente Este Dorrego Es una persona Con demasiadas buenas Este Actitudes Como para que los unitarios Resistan Mantenerlo en el poder ¿No? Por ejemplo Dorrego Es un hombre que anula La ley de Levas Una ley tremenda Que Este Obligaba a los pobres A tener esa papeleta de Conchavo Y si no era para la milicia Él dice que es un sistema Erroroso Que de ninguna manera Puede sostenerse ¿No? Bueno Finalmente Después de muchas negociaciones Este En torno a A cómo se va preparando El golpe Finalmente Se va a lanzar El golpe De estado Contra Dorrego Luego de algunos sondeos Este Por ejemplo Fíjense ustedes Lo que decía El ministro inglés En las vísperas ¿No? Pienso que Dorrego Será desposeído De su fuerza Y cargo Muy pronto Sus amigos particulares Comienzan a abandonarlo El partido opositor A él Parece Solo esperar Noticias de Córdoba Para actuar Contra él La mitad De la junta De representantes Se retirará En febrero O en la primera Semana de marzo La oposición Confía en obtener Una completa mayoría En la próxima junta Y actuará Por intermedio De ella Para su derrocamiento El embajador inglés Habló ¿Eh? Este Otro tanto Dice el embajador francés Bueno Evidentemente Se está preparando todo Y claramente El momento elegido Es el regreso De las tropas Del Brasil Este Donde Estas tropas Son trabajadas Particularmente En la figura Generalmente prestigiosa Que es Juan Lavalle Que será Este El convencido Por los ribadavianos Estamos hablando De Agüero De toda esta gente Para que De golpe Contra Dorrego Fíjense ustedes Por ejemplo Lo que llega A admitir Un unitario ¿No? Que no es justamente Un amigo De Dorrego Pero el balance Que hace Dice El periodo Vicente Fidel López Estamos hablando ¿No? El periodo gubernativo Del Conorel Dorrego Comenzó y se prolongó Ante una Perende conspiración A pesar de ello No hubo deportados Expatriados Ni encarcelados A nadie se persiguió Ni hubo más represiones Y eso muy contadas Que algunos días De arresto Por desacatos notorios O por riñas personales Esto admitía De cómo fue el gobierno De Manuel Dorrego ¿No? Sí, sí El mismo Dorrego Que había sido condenado Al exilio Efectivamente El mismo Dorrego Al que le estaban Haciendo un golpe de estado ¿No? Bueno Lo que sigue Es la puesta en marcha De las tropas La miserabilidad De algunos Como el almirante Brown Que le pide dinero Para salvarlo ¿Eh? En ese contexto La soledad De Dorrego La dudosa actitud De Rosas Que sí Que no Que lo acompaña Que lo protege Si Rosas Lo hubiera querido salvar Lo salvaba Eso está fuera De discusión No tenemos Como defenderlo Y bueno Finalmente Lamentablemente La captura De Dorrego Y la decisión De Lavalle De fusilarlo Decisión En la que tiene Mucho que ver Claramente Los consejeros De Lavalle ¿No? Los unitarios Fíjense ustedes Lo que le dice Salvador María del Carrillo Y luego vamos a ver Cómo Lavalle Incluso usa Los mismos términos De lo que le propone Del carril La prisión Del general Dorrego Es una circunstancia Desagradable Lo conozco Ella lo pone a usted En un conflicto difícil No se sabe bien Cuánto puede hacer El partido de Dorrego En este lance Él se compone De la canalla Más desesperada Creo además Que usted es Un hombre de genio Y entonces No puedo figurármelo Sin la firmeza necesaria Para prescindir De los sentimientos Y considerar Obrando en política Todos los actos De cualquiera naturaleza Que sean Como medios Que conducen O desvían De un fin Mire usted Que este país Se fatiga Diez y ocho años Hace en revoluciones Sin que una sola vez Haya producido Un escarmiento Considere usted El origen innoble De esta impureza De nuestra vida histórica Y lo encontrará En los miserables Intereses Que han movido A los que La han ejecutado El general Lavalle No debe parecerse A ninguno de ellos Porque de él Esperamos más La disimulación En este caso Después de ser injuriosa Será perfectamente inútil Al objeto que me propongo Hablo De la fusilación De Dorrego Hemos estado De acuerdo En ella Antes de ahora Ha llegado el momento De ejecutarla Prescindamos Del corazón En este caso La ley Es que Una revolución Es un juego De azar En la que Se gana la vida De los vencidos Cuando se cree Necesario Disponer de ella Haciendo la aplicación De este principio De una evidencia práctica La cuestión Me parece De fácil resolución Si usted General La aborda así A sangre fría La decide Si no Yo habré Importunado a usted Habré escrito Inútilmente Y lo que es Más sensible Habrá usted Perdido la ocasión De cortar La primera cabeza De la hidra Y no cortará A usted Las restantes Entonces Que gloria Puede recogerse En este campo Desolado Por estas fieras Nada queda En la república Para un hombre De corazón Bueno y vamos a ver Que dice Lavalle Totalmente Influido La espada Sin cabeza Ciertamente Por las palabras Que acabamos de escuchar De Salvador María del Carrillo Desde que emprendí Esta obra Tomé la resolución De cortar La cabeza De la hidra Y solo la carta De vuestra excelencia Puede haberme hecho Trepidar un largo rato Por el respeto Que me inspira Su persona Yo Mi respetado general En la posición En que estoy colocado No debo tener corazón Vuestra excelencia Siente por sí mismo Que los hombres valientes No pueden abrigar Sentimientos innobles Y al sacrificar Al coronel Dorrego Lo hago en la persuasión Lo hago en la persuasión De que así lo exigen Los intereses De un gran pueblo Impresionante Tremendo Sin corazón Y sin cabeza Sería Qué pedazo de equivocado La verdad Tremendo Desde el inicio Hasta el presente Historias De nuestra historia Bueno Vamos a ver Cómo fueron Los últimos momentos De Dorrego A partir De un testigo presencial Que es La Madrid Que cuenta así Como fue Aquel hecho tremendo En el acto Que llegó El coronel Dorrego El general Lavalle Me llamó Y me dijo Vaya usted A recibirse de Dorrego Que confío A su celo Y vigilancia Y como la tropa Que ha traído El comandante Hacha Debe retirarse Lleve usted Una compañía de infantería Para cuidar de él Llevé En cumplimiento De esa orden Una compañía Mandada por el capitán Mancilla Y me situé En una casa De espacioso patio A las inmediaciones Del cuartel general Muy luego El general Lavalle Con el ejército Se fue a situar En la estancia De Almeida Más allá de Navarro Luego que me recibí Del coronel Dorrego Y que hube tomado Todas las medidas De seguridad convenientes Me aproximé Al carro En que Dorrego Se hallaba Y le dije Coronel Estoy encargado De custodiarlo Y responder De su persona Entonces él Con esa amabilidad Que lo distinguía Me alargó la mano Y me dijo Mucho me felicito De que usted Haya sido elegido Para desempeñar Este cargo El coronel Dorrego Me significó Enseguida La necesidad Que sentía De alimentarse Poco después Le fue servido Un abundante almuerzo Este caballero Insistió A que yo subiera Al carro Para almorzar Para almorzar Con él A lo que no accedí Con excusas Honorables Bueno Luego Estará presente En el fusilamiento Propiamente dicho En ese momento Tremendo Y Dorrego Tiene tiempo Simplemente Para escribir Algunas pocas cartas A su mujer y a sus hijas A su mujer y a sus hijas Al gobernador de Santa Fe Daniela López Dice Mi apreciable amigo En este momento Me intima morir Dentro de una hora Ignoro las causas De mi muerte Pero de todos modos Perdona a mis perseguidores Cese usted Por mi parte Todo preparativo Y que mi muerte No sea causa De derramamiento De sangre Su fuertísimo amigo Manuel Dorrego Y a su esposa Le decía Mi querida Angelita En este momento Me intiman Que dentro de una hora Debo morir Ignoro por qué Mas la providencia divina En la cual confío En este momento crítico Así lo ha querido Perdono a todos Mis enemigos Y suplico a mis amigos Que no den paso alguno En desagravio De lo recibido por mi De los 100 mil pesos De fondos públicos Que me adeuda el Estado Solo recibirás Las dos terceras partes El resto Lo dejarás al Estado Mi vida Educa a esas amables criaturas Sé feliz Ya que no has podido serlo En compañía del desgraciado Manuel Dorrego Impresionante, ¿no? Y cuánto uno recuerda De esto A la Carta de Valle Y las circunstancias También, ¿no? Donde los generales Decían que La revolución Tiene derecho Con los vencidos Y en realidad La Carta de Valle Tiene bastante De esto Aunque evidentemente Es un poco más fuerte Y dice que Que vendrán Tiempos tremendos Acá Dorrego Trata de Calmar un poco Las aguas Y bueno Finalmente Se produce El fusilamiento Y es interesante Ver como Como lo ven Algunos personajes Muy importantes De la época Por ejemplo Bolívar Se entera en mayo Del 29 Del fusilamiento De Dorrego Dice En Buenos Aires Se ha visto La atrocidad Más digna De unos bandidos Dorrego Era el jefe De aquel gobierno Constitucionalmente Y a pesar de esto El coronel Lavalle Se bate Contra el presidente Le derrota Le persigue Al tomarle Lleas y fusilar Sin más proceso Ni leyes Que su voluntad Y en consecuencia Se apodera del mando Y sigue mandando Liberalmente A lo tártaro Fíjense que interesante Lo que dice El general San Martín En torno a Quienes son los responsables Del crimen De Dorrego Los autores Del movimiento Del primero de diciembre Son Rivadavia Y sus satélites Y a usted Le consta Los inmensos males Que estos hombres Han hecho No solamente A este país Sino al resto De América Con su conducta Infernal Si mi alma Fuese tan despreciable Como las suyas Yo aprovecharía Esta ocasión Para vengarme De las persecuciones Que mi honor Ha sufrido De estos hombres Pero es necesario Enseñarles La diferencia Que hay Entre un hombre Un hombre honrado Y uno malvado Que grande Esto decía Don José San Martín Que evidentemente Tenía muy claro Quienes eran Los rivadavianos Y quizá La cereza De la torta Sea La barbarie El hombre Que será El futuro vicepresidente De la corte suprema De justicia De la nación Designado por Mitre Salvador María del Carril Que le propone esto A la valle Que acaba de fusilar A Dorrego Recordemos Futuro vicepresidente De la corte suprema De justicia De la Argentina Me tomo la libertad De prevenirle Que es conveniente Recoja usted Un acta Del consejo verbal Que debe haber precedido A la fusilación Un instrumento De esta clase Redactado con destreza Será un documento histórico Muy importante Para su vida póstuma El señor Geli Se portará bien En esto Que lo firmen Todos los jefes Y que aparezca usted Confirmándolo Juro y protesto Que colocado En un puesto elevado Como el de usted No dejaría de hacer Nada útil Por vanos temores Al objeto Y si para llegar Siendo digno De un alma noble Es necesario Envolver la impostura Con los pasaportes De la verdad Se embrolla Y si es necesario Mentir a la posteridad Se miente Y se engaña A los vivos Y a los muertos Así es Señor del Carril Este Vicepresidente De la corte suprema De justicia de la nación Que te aconseja Hacer un juicio trucho ¿No? Ese es el consejo O sea que engañe a los vivos A los muertos Bueno Es un maquiavelo Sí, sí Un hombre que Inaugura un estilo Que seguirán otros En la historia argentina Llamados liberales Argentinos Claro Repetuoso de las instituciones Efectivamente Pero bueno En beneficio de Lavalle Digamos que Lavalle No era tan cobarde Para aceptar esta propuesta Y fíjate lo que Lo que le contesta Lavalle No soy tan despegado De la gloria Que si la muerte Del Coronel Torrego Es un título A la gratitud De mis conciudadanos Quisiera despojarme De él Ni tan cobarde Que si ella importase Un baldón Para mí No pretenda hacer Compartir la responsabilidad De ese acto Con personas Con personas que no han tenido Parte alguna En mi resolución Bueno Digno dentro de todo ¿No? La espada sin cabeza Acá parece que Por lo menos Tuvo un poquito De corazón Y de dignidad ¿No? Decir no aceptar Esa barbaridad Sabemos que La base Se arrepintió En una carta Que le manda A su esposa Diez años después Ya era demasiado tarde Evidentemente Y el daño Estaba hecho ¿No? Y de alguna manera Este crimen De estado Este golpe de estado Que terminó en un crimen Inaugura una época Muy violenta De la historia argentina Que será El periodo de gobierno De Lavalle Con más de cuatro mil muertos En pocos meses De ahí El mote de salvajes Unitarios Muy poco recordado Por la historia oficial Donde se recuerdan Las muertes del rocismo Muy repudiables Por cierto Pero se pasan por alto El récord de muertes En tan poco tiempo ¿No? Hasta ese momento Por supuesto Que tiene El breve gobierno Absolutamente impopular Nombre elegido Con galeras Como el general Lavalle ¿No? O sea que los violentos No estaban de un solo lado Efectivamente ¿No? Por eso lo de salvajes Unitarios Que vale la pena recordar Como ustedes ven Este Vale la pena Contar la historia completa ¿No? Este andar recortando Por ahí Y es interesante Recordar y homenajear A este hombre Que ustedes saben Para despedirnos Contarles a la gente Del interior Que nos escucha Que a dos cuadras De acá Está el monumento Manuel Dorreo Ese monumento Ha quedado encerrado En una calle Que es la calle Suipacha Y Viamonte Donde prácticamente No se lo ve Estaba en un lugar Mucho más destacado Fue corrido el monumento Y ahí está medio encerrado Sin perspectiva Pues una calle Muy angosta Viamonte Y Zupacha también Y ahí está Esa bonita estatua Del coronel Manuel Dorreo No es el caso Del general Lavalle Cuya estatua está Frente a lo que era La casa de los Dorreos Y ahí se puso Es imposible no verlo Porque está en medio De la calle Y uno va Manejando Y se encuentra La estatua de Lavalle En la plaza Lavalle Son diferencias De la historia Que vale la pena mencionar Dorreo encerrado Acá A dos cuadras De la radio Y Lavalle A la vista de todos Homenajeado Perversamente Frente a la casa De los Dorreos Cuando hizo eso El monumento Era la casa De la familia Dorreo Todavía Cosas de De nuestra historia Han hecho diferencia Hasta con la posteridad Absolutamente Y seguimos Reclamando Un romance A la muerte De Manuel Dorreo Ya que tenemos Uno a la memoria De Lavalle No estaría mal Uno a la memoria De don Manuel Dorreo Historias De nuestra historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Producción Martín Piña Edición Martín Mesutti Locución Fabián Montana